¿Sabes que hay un electrodoméstico que te está enfermando y matando poco a poco igual que el veneno de rata? Cientos de expertos a nivel mundial en campos electromagnéticos están de acuerdo que junto con la luz azul, la radiación de los dispositivos móviles son la mayor arma destructiva a la que nos hemos enfrentado como especie. Son una bomba electromagnética que de acuerdo con la literatura científica causa todo tipo de problemas de salud, como por ejemplo los siguientes. Atiende, inhibe la utilización de ácidos grasos favoreciendo el uso del azúcar. Metabólicamente esto es muy peligroso. Otro, deshidrata tus células. Imagina cómo queda un jugosito filete después de 5 minutos en el microondas, pues este electrodoméstico que usas para cocinar emite exactamente la misma radiación que tu teléfono móvil. Solo que el microondas de tu casa lo hace con mayor intensidad. La diferencia estriba que tu teléfono móvil, en vez de freirte el cuerpo y el cerebro en 5 minutos, pues lo hace mucho más lentamente, pero durante todo el día. Y por cierto, esto del microondas no es ningún ejemplo hipotético. Literalmente es exactamente así. Otro de los efectos que pueden dañarte es que produce radicales libres de distinto tipo a los de la luz solar. Por ello también causa cambios morfológicos en los glóbulos rojos de la sangre, incluida la formación de equinocitos, que son glóbulos rojos estrellados. Y el fenómeno de Reulaux, que es un apilamiento de las células de la sangre que puede contribuir a la hipercoagulación y a la falta de oxígeno o hipoxia. También reduce los niveles de eritrocitos y hemoglobina, lo que aumenta enormemente la hipoxia, o sea, tu falta de oxígeno, algo que es terriblemente negativo para tu salud a todos los niveles. También destruye el sistema inmunitario y amplifica la disfunción de la inmunosupresión, la autoinmunidad y la hiperinflamación. Aumenta el estrés oxidativo celular y la producción de radicales libres, que da como resultado lesiones vasculares y daños en los órganos. También empeora las arritmias y los trastornos cardíacos. Así que, cuanto menos tenemos que ser consciente de ello y aprender lo suficiente para protegernos de estos excesos de radiación. De todo ello hablamos extensamente en la Academia Internacional de Formación de la Salud. Si quieres saber más sobre estos temas o acceder gratis a una de las clases de la academia, solo tienes que enviarme un mensaje privado. Chao.